Ya verás, será tu hogar, seguir un pasada Pero recuerda, nada es perfecto y tú lo das No hay que imposar, ni todo es que no dirás De un cariño sincero jamás Vente olvidando, desploco y dejas y quedan ganas Por la aventura que tú ya hablas Será tu paseo y nunca salgo